Primer vuelo comercial directo entre Israel y Marruecos. Jared Kushner, yerno y consejero del presidente estadounidense Donald Trump, fue uno de los pasajeros del histórico viaje, del que también participó un enviado del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. El evento fue resultado de la reciente decisión de normalizar relaciones entre Israel y Marruecos, que se convirtió en el cuarto estado del mundo árabe en firmar un acuerdo de este tipo con el Estado hebreo, después de Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Sudán. Todos estos acuerdos se firmaron con el apadrinamiento de Estados Unidos. El gobierno marroquí obtuvo a cambio que Trump reconociera su soberanía en el Sahara Occidental, una ex colonia española en disputa desde hace décadas con los independentistas del Frente Polisario, apoyado por Argelia. Antes de la pandemia del nuevo coronavirus, Marruecos recibía cada año entre 50.000 y 70.000 turistas judíos que viajaban haciendo escalas previamente en otros países. Este vuelo entre Tel Aviv y Rabat, al que le seguirá la apertura de una conexión aérea entre los dos países, irá acompañado de la firma de varios acuerdos.